El cuaderno del cambio que todos recordarán que quizá lo más importante para él mismo eran las actitudes. La predisposición a afrontar de una forma determinada el reto que nos planteaba el rector. Apertura, atención, viveza, compromiso, confianza, coraje, disponibilidad, generosidad, honestidad, paciencia, proactividad, ilusión. Les invito a releer este curso a lo vivido y a poner su mejor sonrisa al regalo y hoy recibir con los brazos abiertos este nuevo y apasionante curso académico. La mirada que nos exige la actual coyuntura en nuestra universidad, que tiene y pretende tener como centro a la persona, debe ir más allá. Es una mirada de largo alcance que debe sentirse segura y reconocida cuando lo que hace es conducir a los alumnos a su felicidad. Son muchas las cosas que podemos ofrecerles, pero al final, nada es más importante que ofrecer la oportunidad de hacerse grandes preguntas y demostrar con nuestras vidas que el saber está vivo. Frente a las sombras que hoy oscurecen en el horizonte del mundo, asumir la responsabilidad de educar a los jóvenes en el conocimiento de la verdad, en los valores, en las virtudes fundamentales, significa mirar al futuro con esperanza. Solo una sólida educación de sus conciencias los puede proteger de estos riesgos y hacerlos capaces de luchar contando siempre y solo con la fuerza de la verdad La experiencia que sucede en Francisco Auditoria no sucede por las genialidades de algunos, sino sucede por la suma de todos. En la medida que sepamos aprovechar nosotros y hacer aprovechar a nuestros alumnos esta experiencia UFV que generamos como comunidad, en la medida que sepamos poner nuestro ladrillo este año en el muro de esa experiencia y sepamos renovar nuestra capacidad de asombro y superar nuestros miedos, en esa medida estaremos llenando de sentido nuestras vidas y las de los alumnos que a partir del próximo lunes se unen a nuestra comunidad. En gran medida depende de nosotros de nuestra actitud de nuestra mirada de nuestra ilusión y nosotros a su vez dependemos de la ayuda de Dios ayuda que pedimos para este curso 2017-2018 que declaro inaugurado. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos